Hoy día estamos conmemorando y celebrando el inicio de un convenio de colaboración entre el Gingual Instituto Chile y MIM. Estamos realmente muy felices de este intercambio colaborativo que tiene por objetivo el poder promover la divulgación científica y la educación ambiental para niños, niñas, jóvenes a través del programa educativo Roots and Shoots y también la celebración del Día de la Fauna Chilena. Así que estamos felices de poder marcar este puntapié inicial para realizar colaboraciones en pro de la conservación de la biodiversidad. Estamos muy muy contentos por haber firmado este convenio con la Fundación Jane Goodall porque justamente nos permite poder abrirnos a una red de investigadoras e investigadores alrededor del mundo que están investigando justamente sobre los conocimientos que fueron inspirados por Jane a partir de justamente este lenguaje con otros seres vivos. ¿Cómo a partir de eso podemos generar una mejor comprensión del mundo y llegar a una relación más armónica con nuestro ecosistema? Yo fundé el Instituto Jane Goodall en Australia, pero soy chilena, así que vengo a Chile a apoyar al Instituto aquí en Chile. Lo que tiene muy especial el Instituto acá es que tiene el Día de la Fauna Chilena y eso lo celebramos siempre el primer fin de semana de noviembre. Y este año va a ser aquí, en MIM, y es excepcional. Y estamos muy agradecidos de MIM por colaborar con nosotros por este día tan especial. MIM, y es chau. Gracias por ver el video.